No me hace caso Y yo me muero por su amor Sentir su cuerpo Para calmar mi corazón Si pudiera ser Quisiera también Traerle la luna para él Le demostraré Que yo lucharé Y sé que algún día Reconseguiré Escúchame Compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame Compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Dale Solo es un sueño Inalcanzable Ya lo sé Ya lo sé Y es que no puedo Vivir mi vida junto a él Me conformaré Y me servirá Besarle los labios Nada más Me conformaré Y me servirá Besarle los labios Nada más Escúchame Escúchame Compréndelo Es imposible Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame Compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame Escúchame Compréndelo Como dice María Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame Escúchame Compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame Compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo ¡Gracias!